Natacha Una amiga Una amiga que me duele Me duele por su final Me duele por su familia Y me duele por el juicio que me están haciendo Patronela, la hija Que ahora van a juicio porque no llegaron al arreglo, ¿no? No, pero ella quedó en responder Ella quedó en responder ¿Qué hubo? Mediación primero, ¿no? Lo que pasa, me parece que hay mucha gente interesada En que Antonez la lleve adelante esto Ulises dijo que iban a juicio Bueno O sea que no sé si van a mediar, eso te digo Ulises me parece que es el que está promoviendo todo esto Aunque no quiere poner la cara Se quiere hacer el que no le afecta O que él no tiene nada que ver Pero me parece que está arreglando Y empujando a su sobrina a un lugar de incomodidad ¿Vos crees que él lloró a su hermana? No sé, ni me importa No es alguien a quien quieras No, no, me es nada No es nada No es nada Llegado el momento Yo quiero ver como Como se encamina esta situación Porque ¿Crees que se va a llegar a algún lado? No, no, como se encamina Hay un momento donde La gente Se tiene que empezar a sacar la máscara Porque llega un momento donde Y ya no se puede sostener Claro, entonces Yo quiero saber quién está detrás de todo esto Porque Yo lo que les quiero decir Muchachos Llévenme a juicio Pero yo voy a mostrar un montón de cosas ¿Vos pensás que son cosas de Ulises? ¿De la cabeza? ¿O hay alguien que lo está apoyando de atrás? Sí, pero es lo que pasa De las cosas que está haciendo Es lo que pasa Dice, no, mi abogado me dice Pero el abogado trabaja para vos Y claro, por eso O son cosas de él O alguien le está diciendo Hacele juicio A mí me parece que están mucho más Encaminados A ver, de dónde sacan dinero Entre ellos a mí Este, que en Preocuparse en develar Lo que pasó con Natacha Lo que pasó esa noche Porque vos fijate que no llega nada Ni siquiera ¿Para vos se pasó algo? Ahí, o sea Pero, a ver No se munieron de las personas Es decir, vos no podés poner un perito Un perito Que, digamos Para tomar Tu examen De cómo fue el final Vos tenés que poner tu perito No te lo pueden poner de afuera Y eso no se hizo Eso no se hizo A ver Acá se muere Natacha ¿Y dónde estaban los que tenían que estar? No estaban Sí, de viaje Eso fue siempre Y sí, fue en el momento Que nunca estuvo sola En realidad Hay capítulos Que se lo perdieron No, estaba para sostenerlos No, no Es que en realidad Nadie trabajaba alrededor Por eso Vivían de ella Pero no solo eso Sino que ella Que todos vivían de ella Ella venía a pedirme para ellos Muchas veces Sí, ella lo sé Entonces que esa gente Hoy te esté llevando a tribunales Realmente a mí me duele Cuando vos fuiste el amigo Sí, eso es eso Pero Muchas veces decían Natacha Esto no lo podés hacer Porque por esto Por esto Por esto No lo podés hacer Y ella muchas veces Lo hacía igual Sí, es imposible Decirle que no Las cosas No, yo le decía que no Yo le decía que no No, no Pero ella iba y lo hacía Y ella me escuchaba mucho Mirá que hubo cosas Que la frenó Ella me escuchaba mucho Hubo cosas Más heavy Que ni vale la pena contar No, es que yo A ver, si las tengo que contar Yo las cuento Yo no tengo problema A ver si les queda claro Yo no le tengo miedo Ni al infierno Ni al cielo Porque yo sé lo que viví Cuando uno dice la verdad Con la verdad Exactamente Yo sé la que viví La verdad es una A ver, cuando aparecían los videos Que traía los videos Y todo Yo sé dónde los tenía almacenados Y dónde los llevaba Dicen que hay un pendrive Me lo dijo una persona Yo lo que vi Fue una tablet Ella venía contable Y me lo mostraba En la tablet Y yo le decía ¿Dónde está esto? Esto no lo tengas en tu casa Le digo Porque un día te lo van a llanar O te lo van Y te van a poner Te vas a quedar en problemas Hace poco Estuve hablando con una persona Que no es del medio Pero sí relacionado Y me contó